Hola, en un video previo que te invito a que veas en mi canal, hice una deducción completa de la ley de Lambert-Ville para un material homogéneo. Es decir, consideré un material con un cierto coeficiente de atenuación lineal y vimos que si sobre ese material se incide un haz de fotones, podíamos calcular la fracción de fotones transmitidos, es decir, aquella cantidad de fotones que no eran absorbidos por el material. Y llegamos a la expresión de que la cantidad de fotones transmitido, que le llamamos N, es igual a N0, donde N0 era el número de fotones que inciden sobre el material por E a la menos μx, donde μ es el coeficiente de atenuación lineal de ese material y x su espesor. Es decir, el caso que traté ahí es un caso donde tenemos un material de un cierto espesor x, un cierto coeficiente de atenuación lineal μ, que consideramos constante, y hacemos incidir por la izquierda, por ejemplo, un número inicial N0 de fotones, cuántos fotones salen del otro lado. Llegamos a esa expresión que está ahí, que se conoce como la ley de Lambert-Ville, que es la ley que gobierna la absorción de fotones en un material absorbente. Pero esa expresión está hecha considerando que ese material tiene un coeficiente de atenuación que es constante. Es decir, el material es homogéneo. Esa es la idea. Ahora bien, la pregunta es, ¿siempre nos vamos a encontrar con materiales homogéneos? La respuesta es que no. Por ejemplo, suponte que nos vamos a hacer una radiografía de nuestro brazo. Viene el as de rayos x, llega a nuestro cuerpo, lo primero que encuentra es músculo. Ese es un material que tiene un cierto coeficiente de atenuación. Luego penetra el as, penetra esa zona de músculo y llega al hueso. Y ahí encuentra un material distinto con un coeficiente de atenuación lineal distinto. Sale del hueso y encuentra músculo nuevamente. Entonces, en una radiografía, por ejemplo, es un caso muy claro donde el as de radiación se va a encontrar con diferentes materiales a lo largo de su paso por el material. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un material inhomogéneo, donde el coeficiente de atenuación no es el mismo. La pregunta es, ¿cómo queda? ¿Cómo se puede escribir la ley de Lambert y la ley de Lambert? Cuando tenemos materiales inhomogéneos. Es justamente lo que quiero demostrarte aquí en este video. Y para hacerlo, voy a tomar, por ejemplo, el caso de tres materiales, que represento aquí como tres bloques de espesores x1, x2, x3, coeficientes de atenuaciones lineales, μ1, μ2 y μ3. Bien, consideremos entonces, aquí quiero hacer una aclaración, los bloques los he separado, pero igual los puedo colocar contiguos, pegados uno a los otros. Podemos asumir en ese caso que la absorción de la radiación en esta parte vacía donde hay aire es despreciable porque el coeficiente de atenuación lineal del aire es extremadamente pequeño. Así que el cálculo que nosotros hagamos separando los bloques, como lo he demostrado aquí en la gráfica, o poniéndolos contiguos, podemos decir que esencialmente es el mismo. Bien, pensemos entonces que tenemos un sistema como ese de tres materiales de diferentes coeficientes de atenuaciones lineales. Es decir, un sistema de materiales inhomogéneos. Eso es lo que queremos decir con la palabra inhomogéneo. Y que desde la izquierda llega un haz de radiación, digamos, N0 fotones iniciales que inciden sobre la cara izquierda de ese primer bloque. ¿Qué sucede entonces aquí? Cuando ese haz de radiación incide sobre ese primer bloque, una fracción de los fotones son absorbidos, pero una parte de los fotones pasan al otro lado. El número de fotones que pasan es N1. Y por la ley de Lambert-Vid, ese número de fotones transmitido en el primer bloque, N1, está dado como N0, el número de fotones iniciales que llegaron a ese bloque, por E a la mu1X1. Ese primer bloque tiene coeficiente atenuación lineal mu1 y espesor X1. Estaría dado de esa manera. Ahora bien, ese número de fotones que ha sido transmitido en el primer bloque se convierte ahora en el número de fotones incidentes sobre el segundo bloque. Entonces, sobre el segundo bloque inciden N1 fotones, algunos se absorben y se transmiten N2 fotones. Entonces, el número de fotones N2 transmitido en el segundo bloque está dado como N2 igual a N1, que es el número de fotones que inciden sobre ese segundo bloque por E a la mu2X2, porque ese segundo bloque tiene coeficiente de atenuación lineal mu2 y espesor X2. Pero ese número de fotones N2 que se transmitieron a través del segundo bloque se convierte en los fotones incidentes sobre el tercer bloque. Entonces, sobre el tercer bloque inciden N2 fotones, se absorben algunos y se transmiten N3. Y N3 está dado entonces como N2 por E a la menos mu3X3, de esa manera. Entonces, ahí tenemos las expresiones que nos dan el número de fotones transmitido sobre cada uno de esos materiales de diferentes coeficientes de atenuación lineal. Bien, podemos ahora ver que nosotros podemos unir estas expresiones. Yo puedo decir que N3 es igual a N2, pero N2 es N1 por E a la menos mu2X2, esto es, esta expresión que está aquí es N2, por E a la menos mu3X3, de esa manera. Pero N1 también sé quién es, lo puedo reemplazar. Y me queda que N3 es igual a N0 por E a la menos mu1X1 por E a la menos mu2X2 por E a la menos mu3X3, de esa manera. Y al final podemos entonces decir que el número de fotones total que se transmite al otro lado de fotones total que se transmite al otro lado de ese material inhomogéneo está dado como N0 por E a la menos, y esto puedo factorizar aquí y me va a quedar mu1X1 más mu2X2 más mu3X3, de esa manera. Y esa es la forma como se va a transmitir los fotones a través de materiales inhomogéneos que tienen diferentes coeficientes de atenuación lineal y diferentes espesores. Esa es una generalización a la ley de Lambert-Virte que ya habíamos deducido en una expresión previa para un material homogéneo. Aquí tenemos una expresión que nos da la absorción de fotones a través de un material inhomogéneo. Cabe señalar que aquí he considerado tres bloques de diferentes coeficientes de atenuaciones, diferentes espesores, pueden ser dos, pueden ser cuatro, los que sean. Pero aún, aún más, podemos inclusive generalizar a un caso continuo, si así lo quisiéramos. Pensemos que tenemos un material inhomogéneo donde el coeficiente de atenuación lineal cambia continuamente y lo cambia de una manera tal que podemos considerar que el coeficiente de atenuación lineal es una función de la posición. En ese caso, podemos entonces decir que el número de fotones transmitidos estará dado como el número de fotones iniciales que llegan por e a la menos y esta suma que tenemos ahí, que es una suma discreta a tres objetos, la podemos hacer de manera diferencial convirtiéndola en una integral. Una integral de mu sub x diferencial de x sobre la trayectoria S que el haz de radiación siga. Este sería el caso más general, como la ley de Lambert-Virre se puede expresar para un caso continuo. Te he expresado, te he demostrado aquí entonces cómo queda modificada la ley de Lambert-Virre cuando trabajamos con materiales inhomogéneos. Reitero, materiales que tienen diferentes coeficientes de atenuación lineal. Y vuelvo y te señalo, ese es un caso real, cuando no hacemos una radiografía, justamente estamos trabajando así. Y es más complejo todavía. Piensa tú que cuando nos hacemos una radiografía, el haz llega al tejido, pero ese tejido a la vez es un tejido que tiene diferentes composiciones. Hay músculo, hay tejido graso, hay fluidos por las venas que tenemos ahí, luego entra el hueso, pero el hueso a la vez es una estructura con diferentes composiciones. Está el hueso cortical, está el hueso trabecular dentro de la parte interna, en fin, que considerar la ley de Lambert-Virre para un caso homogéneo, como inicialmente se considera en un primer caso, es una generalización muy burda de alguna manera. Digamos que en la realidad, justamente tenemos que considerar materiales inhomogéneos, como el que he mostrado aquí, y en algunos casos inclusive, llegar a una generalización hacia un caso continuo. Espero pues que este vídeo te sea de interés. La ley de Lambert-Virre, reitero, es la ley que gobierna la absorción de la radiación en su paso a través de un material absorbente. Ya en mi canal hay un vídeo previo donde hago una discusión de la ley para un material homogéneo, y lo completo ahora con este vídeo para un material inhomogéneo. Ojalá que el vídeo pues haya sido de tu interés, te haya gustado la explicación. Si es así, te invito a que le des like, y sobre todo te quiero reiterar la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal Modesto Fismate.